Amanecemos con energía y este es nuestro dicho de hoy. Amanecemos con energía, familia bonita del dicho, y nos encontramos en locación de este capítulo. Persona envidiosa, no puede ser dichosa, con estos muchachones, oigan, reviviendo su infancia, ¿qué onda? Nosotros no dejamos de ser dichos, ¿eh? ¿Qué están haciendo? Oye, a ver, ¿qué fue lo que más les divertía de niños? Jugar y hacer lo que quisiéramos. Jugar a las Barbies, a mí jugar. ¿Jugar a las Barbies? Jugar a las Barbies, ¡ay, qué bonito! Familia del dicho, el significado de este capítulo es acerca de la envidia y lo peligroso que puede ser porque no valoramos nuestra vida realmente por estar comparándonos con las de los demás. Oigan, ¿ustedes comparan sus vidas con las de los demás? No, claro que no. ¿Jamás? ¿Ni en redes sociales? A veces cuando tengo baja autoestima, pero antes, ahorita ya no. Oye, ¿y cómo le haces? ¿Cómo le haces para ya no compararte? ¿Con el apoyo de tus amigos, no? Pues es que, por ejemplo, antes yo me comparaba con niñas y después, o sea, con una niña y después cambiado de niña, entonces me di cuenta que literal todas eran diferentes y dije, no, pues yo también soy diferente. ¡Ay, qué bonito! Pues veme, soy hermosa. ¿Qué está pasando? Sí, preciosa, muy bien. Aquí está su mami. ¿Cómo estás? Te extrañamos también a ti, familia del dicho. Ya estamos preparados, van a tomar unas fotitos. Ahí está la bestie. No se pierdan este capítulo, familia bonita del dicho. Y recuerden siempre valorarse a ustedes mismos sin compararse con las demás personas. Amanecemos con energía hoy y siempre. ¡Suscríbete al canal!